Las cuevas de la audiencia parecían con esta pintada, escrito con letra, el nombre de Bane y la fecha en la que lo escribió. Cuatro días después, la pintada apenas se puede ver, aunque la acción humana ha quedado marcada. El Cabildo ya ha encargado los trabajos de restauración. Es un daño acotado, que en cierta medida es reversible, pero sí que resulta especialmente preocupante, por cuanto no sabemos si es un intento de agresión contra el yacimiento o es el resultado de un desconocimiento de los valores arqueológicos de ese espacio. El Cabildo apuesta por la participación ciudadana para mantener la conservación del yacimiento fechado entre los siglos XI y XIV después de Cristo. Las cuevas de la audiencia recibe visitantes cada día, en muchos de los casos son senderistas o amantes de la arqueología, pero en otros casos simplemente son personas que vienen en busca de una foto para las redes sociales. Creo que como turistas nosotros deberíamos de cuidar y respetar todo el entorno para que otros puedan venir a visitarlo tal y como está. A lo mejor no se pone a pensar, sentarse en la piedra y decir, aquí estuvieron los guanches o esto para qué era. Y si ya vemos lo típico de la basura o otras pintadas, pues ya no es lo mismo, eso es, pierde totalmente su encanto natural. Este espacio es la primera vez que sufre un acto vandálico, el yacimiento del Roque, el de Morro del Cuervo o el Roque Ventaigá han sido otros de los espacios maltratados por la acción humana.